Juzgar a otros. Una parte del sermón del monte. Esto es lo que Jesús le dijo a la gente en el sermón que dio en el monte. No juzguen a otros, para que no sean ustedes juzgados. Ustedes serán juzgados con la misma dureza con la que ustedes juzgan. ¿Por qué quieren remover la pequeña astilla en el ojo de otro, cuando ustedes mismos tienen una rama en su propio ojo? Ocúpense de sus propios asuntos antes de ir a encargarse de los otros.